No sé cómo confía ellas. Ellas tres son las oprimidas. Ok. ¿Alguna otra idea de qué es la oprimida o las oprimidas? ¿Eh? Las mujeres. En un sentido que no. Las mujeres no se tienen. O sea, que todas estas compañeras. Todas son, de alguna manera, justas de opresión. Ok. Con mayor o menor conciencia, todas. Ok. Por la cultura machista. Por la cultura machista. ¿Cuál sería esa opresión que están atravesadas? Y también las abósculas. ¿Por qué es que ellas también son las tres las oprimidas? En ese caso. Porque se sienten... Porque están... Manipuladas, claro. Están siendo manipuladas por quién. Por su compañero. Por el compañero. Entonces, en esto de oprimido y opresor, ¿quién es el opresor en esta escena que viene? Juan. Perfecto. Entonces, se está siendo manipuladas. Como decía acá la compañera también, están atravesadas por una cultura machista. Como en algo más general. ¿Alguna otra opinión más? Y el personaje acá de Andrea, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Como oprimido? ¿Como opresor? ¿Cómo lo ven? Sufre de la opresión, pero tiene conciencia de su opresión y quiere ver así. Ok. ¿Sí allá? No, también. Comprimidos. ¿Como oprimidos? Bien. Perfecto. Entonces, ¿algo más? Están siendo violentados. Están siendo violentas. ¿Por qué están siendo violentados? Por el manuseo y por el abuso de su jerarquía sobre ellas en cuanto a lo sexual laboral. Bien, perfecto. ¿Alguien más vio eso? Sí, no respeta sus derechos laborales. No respeta sus derechos laborales. Perfecto. En cuanto a la... También para contarles un poquito cómo funciona esto de oprimido y opresión en la dramaturgia que es de este otro foro. Bueno, hablamos un poquito antes... No sé si hablamos... Paso todos los días hablando de esto, a veces me voy a poner todo lo que hablo, ¿no? Pero el oprimido es aquel que lucha por cambiar su situación. El oprimido principal, digamos, es aquel que lucha por querer modificar su situación. En esta, dentro de esa definición, en esta otra, ¿cuáles fueron los que lucharon por querer cambiar su situación? Andrea. Andrea. Ok, perfecto. ¿Los demás qué serían, entonces, en ese caso? Esas otras son las mismas. Manejables. Manejables. Ok, pero viven, por lo que dijeron, la misma situación que viven ellas, ¿sí? Perfecto. Entonces, esto de la cultura que decía acá la compañera, ¿no? La cultura machista. Un poquito más. ¿A qué te referís como para hacer? Porque todos tenemos idea de machismo y feminismo y de cantidad de cosas. ¿Por dónde puede ir eso? ¿Por qué? No, me gusta porque dijimos, en casa se ha instalado determinada forma de vivir, donde privilegia en el poder al hombre. Entonces, a partir de ese poder, dirige entonces todo el tema del género, que en realidad es una concepción artificial, y lo naturalista, y las mujeres tomamos como algo naturales porque no es natural. Claro. Ok, perfecto. Por tanto, es poder. Es poder, ok. Es poder del hombre. ¿Alguien con la ofensa de lo que dice la compañera, si está de acuerdo, o otro tiene otra idea de lo que es? Sí. Creo que la oposición surge del mismo sistema económico mundial que existe. Bien. En definitiva, entrelaza todas las formas de oposición, entre ellas surge la oposición hacia la mujer, pero es una de las tantas formas de mantener al hombre, al ser humano, en su nido, para poder seguir trayendo, digamos, la igualía que surge de esas fábricas, por ejemplo. Y yo creo que esas fábricas, en realidad, serían todos inscribidos, inclusive Juan. En definitiva, es un documento del poder que está encima de todos ellos. Exactamente. Bien. Sí. Me parece importante, me parece, podrás lo que dice el señor, me parece importante en realidad también pensar que atraviesa otras formas de oposición. O sea, acá Juan, sin duda, es boquimino también, si se mira como desde otro ángulo, pero esta forma de oposición, es que las mujeres, en definitiva, sufren la misma oposición que Juan y otras. Exacto. Que era lo que decía un poco la compañera, todo este tema, sí, exacto, todo este tema sexual, en realidad, ¿no? Que es parte de, en realidad, ni cuáles son esas otras. Y, bueno, en definitiva, el hecho de, bueno, el poder, más de lo que es sobre la mujer, el tema de las relaciones de poder que se establece entre hombres y mujeres, es que, en general, primero, muchas veces, la mayor parte de las mujeres no son conscientes que están bajo esa relación de poder, y las que son conscientes, de todas maneras, tienen que inceliarla, ¿no? Para que eso pueda, y a veces también los hombres no son conscientes, ¿no? Exacto. Y está todo, ¿no? Lo que decía acá el compañero, ¿no? De esto de que el sistema general, este sistema de economía, ¿no? Para diferenciar un poco. Sí, eso es como una gran oposición que creo que ahí estamos todos metidos, pero está bueno esto también, esta señalidad de los géneros, ¿no? Esto de que, en realidad, la opresión de género atraviesa muchísimas más cosas, que es parte de todo lo que es el sistema laboral y lo que nos obliga a ir, pero la opresión de género va, como que abarca muchísimas más cosas, ¿no? No solo también, en este caso, va más allá también del aspecto laboral, ¿no es así? ¿Alguna otra cosa más que quieran comentar sobre esto? ¿Algo más que vieron de esta situación de opresión? Hay acoso sexual. Hay acoso sexual. ¿Por qué? ¿Con el pón de los géneros? Por la forma en que Juan se refiere a ella, si quiere, no, así las toca, ¿no? Las toca, ok, perfecto. Bien. ¿Algo más? ¿De lo que vieron? Sí, acá. Sí. El poder, si bien él tenía el cartelito de poder, en realidad el poder es algo que se cura y que se da como... es una respuesta. O sea, se da porque en realidad ellas te dan el poder, pero como que no es algo que está estanco, creo que es como que... Ok. No sé si lo vi tanto o es algo que estoy aportando, pero en realidad como que me llamó la atención eso de que el cartel lo tenía él, pero creo que en realidad el poder sí pula. Y de alguna manera él tiene el poder porque también ellas se lo están dando. Bien. Y ya, claro, él tiene el poder. En este caso, en realidad, quedan panes. Porque ellas se lo están dando tan libremente, no está bueno eso a pesar de cómo se lo están dando. ¿Por qué se lo están dando? El poder. ¿Por omisión? Por miedo. Por omisión. ¿Por amenaza? Por amenaza, por necesidad. Entonces ahí empiezan como a articular muchas cosas, ¿no? No hay resistencia. O sea, la resistencia, aunque haya una persona que pueda ejercer más el poder, cuando hay resistencia también hay el poder. Y ellas no están... O sea, hay una que está resistiendo, ellas, las otras tres no son manejadas. Ok, perfecto. Pero también, Juan, que lo están manejando de arriba, supongamos. Supongamos. Acá no lo vemos, pero lo suponemos. En una estructura de trabajo, cualquiera sea esa, siempre. O sea, el poder está... Exacto. Para mantener su... Pero igualmente, la actitud que él tiene, por más que nosotros lo veamos... Eso no se lo marca la empresa. El que no lo sea, las compañeras no se lo marca. No, no, no. Bien, bien, perfecto. En el ejercicio de poder hay omisión y acción. Y hay, de cierta manera, complicidad. No, 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 no. ¿Oficidad de quién? Bien, lo que pasa es que Juan, que de alguna manera, es cómplice de ese poder porque le gusta. Pero en las chicas, él tiene esta energía. Por lo tanto, hay un disfrute también, a menor escala, a veces, por la distancia. Ese abuso, beneficio, que ahí, con que se insinúan los beneficios sexuales, es su poder que le guarde a la chica que él está diciendo. ¿Oficidad de quién? ¿Oficidad convence de que es un único salvador o un exo si ya quieren adquirir un poco más de... de hecho, no? Que se lo reconozcan, pues ya no quiere adquirir. Eso es interesante. Es como que él se pone en el lugar de nexo para que ellas, ¿no? Ahí también es otra manera, ¿no? De como de manipular, no sé si. Sí, de transmitirle algo que necesite. Pero bueno, de hacer creer esto, ¿no? Que es la única salida, porque si de alguna manera esté por él, ¿cuál es? No es porque es más inteligente, ni más culto, ni más... Porque es otro. Sencillamente, por eso, y él maneja los códigos del género hombre. Bien. Bien. Bien, perfecto. ¿Y esos códigos con qué están relacionados? Socialmente, ¿con qué están relacionados los códigos del género hombre? Si nosotros nos podemos saber, tipo, las instituciones, en general... En todo sentido, los jefes, jefes de familia, o sea, con el poder fuera del hogar, básicamente. Con el derecho, ¿está? Ok. Teóricamente, las mujeres, entre comillas, hay un lugar, derecho privado. Lo cual también, en algún momento, llega el que no metió lo mismo. Entonces, yo no sé de qué. Entonces, eso es lo que dice que era nosotros, como más fuertes en hacer el dedo a las mujeres. Ok, perfecto. ¿Algo más que lo dice la compañera? O cualquier otra cosa que surja. Bien. Bien. Sí. Él estaba para hacer fuerzas. Lo único que decía era los trabajos de fuerza, ¿no? De trabajar por eso. Bien. Ahí está. Exacto. Bien. ¿Se les ocurre de alguna manera de que Andrea o alguna de las...? Si ustedes tendrían que poner aliadas en este caso, para un lado o para el otro. ¿A quién pondrían como aliada de Andrea o aliadas de Andrea? De las compañeras. ¿A todas las pondrían como aliada de Andrea? No, a la jefa no. A la jefa no. Ok. ¿Alguien más se opina diferente? ¿Por qué? Esa sería la última en convencer, porque es la que está más vendida en poder. Sería la más difícil de convencer, porque es un desafío imposible. No, es siempre lo mismo. Bien. Bien. Vamos por ahí. Pero tendríamos aliadas más claras, papás, que en estas dos, y a Andrea como oprimida principal. Sobre todo en la compañera más, no en la nueva, porque en la nueva, en la nueva, en la nueva barra. Exacto. Está como ahí. Perfecto. Entonces, la idea es que busquemos entre todos, ahora sí, alternativas para esta situación. ¿Cómo podría Andrea, o alguna de las aliadas, reaccionar de alguna manera distinta en alguno de los momentos que nosotros vimos, o inclusive si quieren crear, otra instancia también puede ser, ¿cómo reaccionaría, cómo podría ser distinto para lograr su objetivo en alguno de los momentos? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo podría ella en algún momento reaccionar de manera distinta para lograr su objetivo? Bueno, entonces, no, hay que hacer. Acá se trata de hacer, la idea es esta, ¿no? La realidad sube, los espectadores, que son ustedes, suben todos los lugares oprimidos y aliados, y se ponen en la piel del oprimido. Otra idea fundamental que, para los que no estaban, o recalgo de las tantas que dije, es que, lo que decía Boal, y de ahí parte de todo esto, es que nadie puede solucionar, nadie puede solucionar un problema desde afuera, mirándote consejos, porque solo vos estás viviendo las circunstancias que te rodean, y estás bajo esas circunstancias, ese momento, y con esa gente que te rodea. Entonces, es muy fácil decir de afuera, su área, tal cosa, que es lo que todos hacemos en cantidad de ocasiones. Otra cosa es vivir el momento.